Hola, bienvenidos a Porque Nunca es Suficiente y hoy abro una nueva sección de los productos de supermercado que valen la pena. Pues sí, creo que me parece una serie bastante interesante porque hay muchos productos que incluso a lo mejor no son de maquillaje ni de belleza, pero que valen la pena y que encuentran en supermercado o que así que pueden servir no solamente pues para el tema de la belleza, para el maquillaje, sino de cuidado personal que le puede venir bien a cualquier miembro de la familia o que conozcas a alguna persona que quizá le pueda ayudar a ese producto. Así que hoy les hago como reviews así masivos de productos que me gustan, que siempre repongo sobre todo cuando voy al supermercado, que me parece que valen la pena, que cumplen su función y también que tienen buena relación calidad-precio. Pues sí, aquí tengo varios productos que he ido recopilando y que digo, a ver, ¿cuáles son los productos que más voy comprando, que más voy reponiendo y usando? Bueno, el primero de ellos es uno que siempre repongo muchísimo, siempre, siempre lo repongo porque igual vale para un roto que un mes cosido. Es este de aquí, el Bold Progress Regenerador Celular. Es un aceite desmaquillante. Este lo compro en los supermercados Mercadona, pero realmente es un aceite. O sea, fíjate que es un aceite. No lo uso realmente para desmaquillarme los ojos, ni mucho menos. Hay veces cuando voy muy apurada, sí lo utilizo para lo que sería desmaquillarme el rostro. Si no tengo otro producto a mano, pues utilizo este. Pero no es para el cometido que más me gusta. O sea, básicamente lo uso para limpiar las brochas, las brochas que tienen sintéticas sobre todo y que utilizo con crema, con crema, con bases de maquillaje muy, muy potentes, muy espesas, bases de maquillaje compacto, brochas con croma line, con delineadores en gel. Esto inmediatamente, o sea, lo quita. Ni siquiera tengo que usar mucha agua. Con una gotita ya quito el producto y luego pues ya le paso un poquito de jabón. Pero esto de verdad, miren, llevo, yo creo que he usado por lo menos desde que salió como 7 botes. ¿Dónde se podrá conseguir esto? En otro país. Pues probablemente no lo vendan. Pero es un aceite. Y yo he visto en supermercados, por ejemplo en México, que hay aceites desmaquillantes que serían herbolarios en las tienditas que hay enfrente de los supermercados que son herbolarios. Ahí sí venden aceites de jojoba, de aguacate y demás que pueden servir para el mismo cometido. Así que échale un vistazo y te prometo que este tipo de productos no solamente es para el tema de la cara, sino para limpieza de tus brochas. Shampoo en seco de Sbarcoff. ¿Sbarcoff? No sé si lo estoy diciendo bien. Pues no sé si lo estoy diciendo bien. Es acá. Sbarcoff. Bueno. Cuidado para el pelo y es un shampoo en seco. El shampoo en seco nos puede ayudar a limpiar rápidamente si no tenemos tiempo de lavarnos el pelo y ya necesitamos lavarlo. Esto te ayuda, te da un día extra. Digamos que es como así para el paso. Para salir del paso, elimina con el cepillado lo que sería la grasa extra del pelo. De hecho, ahorita yo lo llevo puesto. No sé si se nota. Bueno, no debería notarse. La verdad que es un polvito blanco. Luego tú te lo pasas rápidamente y te deja el pelo como nuevo. Obviamente no para todos los días, ¿verdad? Pero viene bien. No me acuerdo si me costó 3 euros o demás. En México yo lo encontré en la línea de Oriflame. De hecho, me compré uno pero no me lo pude traer. Y va súper, súper bien. Les digo que es así como para viaje, para salir del paso, para ese momento que necesitas salir y no te puedes lavar el pelo. Pero viene genial. Es un producto de supermercado que vale muchísimo la pena. Biore, limpiador profundo de poros. Muy, muy eficiente. Además de carbón natural. Para piel mixta grasa viene genial. No altera la humedad ni el pH de la piel. Los poros quedan, los poros quedan muy, muy limpios. Y la verdad es que no he tenido ningún tipo de reacción. Funciona muy bien para después de desmaquillarme. Que a mí me gusta desmaquillarme pues con aceititos o crema. Y luego ya lo que sería la limpieza al agua. Está genial. Te puede costar sobre 90 pesos, creo, este limpiador. Que vendría siendo como unos 3 euros 50, unos 4 euros. Y la verdad que está muy bien. Aquí en España se puede conseguir por Ebay. Hay varias tiendas online, venden la línea de Biore. De hecho me compré hasta los que serían los pads estos para limpiar la nariz. Pero todavía no lo he probado. Tiene, hace jaboncito, huele muy bien. Se retira rápidamente y la sensación que te queda de la piel es de limpieza. De estar purificada. Así que es un limpiador de supermercado que viene genial. Lo he visto. Las valletitas microfibras. ¿En qué supermercado no venden valletas microfibras? Creo que en todos los supermercados de todo el mundo venden lo que serían las valletitas. A mí yo realmente siempre las compraba pues para la casa, para limpiar, para quitar el polvo y demás. No había pensado que esto pudiera usarlo para el tema del higiene, cuidado personal y belleza. Y sobre todo para, ahora les cuento el truco. Esto me lo recomendó mi amiguita Leo, Leonor, si me estás bien, te mando un saludo. Para desmaquillar el rostro. Viene genial. Les prometo que con esto ustedes no van a desperdiciar lo que serían algodones ni demás. Además se quita muy rápido la suciedad. Esto le pones aquí lo que sería el bifásico y te pones en el ojo y aquello, o sea, con la microfibra te barra inmediatamente el maquillaje. Lo mismo con el rostro te lo barra, o sea, te pones tu crema desmaquillante o tu aceite y te haces así. Además súper suave y inmediatamente te quita toda la mugre. De verdad que está genial. Y luego me preguntaban, porque esto lo puse por Snapchat, que cómo se limpiaba. Y ahí mismo con el agüita le haces así y la mugre se va rapidísimo. Y luego pues si tienes la ventas a la lavadora y agarras otra. Hay paquetes en Mercadona que vienen tres valletitas. Las tres las utilizo y lo último, así que las utilizo, les voy a enseñar. Tengo por aquí, entonces, aquí está una limpia. Este es como un llamador de ángeles, lo que sería un coligio aquí. Y luego tengo los pendientes. Miren qué cochinos están. Sin ningún tipo de producto. Lo paso así sobre la plata. Y mira, queda limpísima. Esta, a ver, el que quedó limpio. Este es el que quedó limpio y este era el que estaba sucio. No sé si lo ven. ¿Ven la diferencia? Este está más amarillo y opaco. Y este le acabo de pasar la microfibra así rapidito. Pero si se la sigues pasando, te va quedando cada vez más brillante. Así que la verdad es que viene genial estas valletitas. Limpiarte la cara, para limpiar la plata. La verdad es que está súper, súper bien. Y bueno, la verdad es que es un producto que repongo bastante. El jabón de argan de cultivo ecológico de Lixone. Te deja el cuti súper suave, el cuerpo súper suave. Y además no te reseca. Y ayuda a las pieles más secas. Hay muchísimos productos relacionados con el aceite de argan. Tanto para pelo, para piel, aceititos de argan. De esas gotitas que le puedes ir echando a tus cremas, etc. Pero jabón también hay. Y me gustan las barras de Lixone. Porque todas las que he probado, para mí la mejor es la de coco para mis brochas. Utilizo ese del Mercadona y luego el de coco para las brochas más cochinonas. Y sobre todo sus jabones. Ya les he hablado del de piedra pomes. Que ayuda muchísimo a quitar la suciedad cuando te manchas muy fuerte las manos de productos. De lo que sea, ¿no? Y también para exfoliar los pies, para exfoliar los codos y zonas. Así que tengas muy duras. Pero también este de aceite de argan te deja la piel suave. Si no te gustan los geles. Si te gusta lo más natural posible. Que no tengan nada de químicos. Que no te quieras comprar un limpiador. Busca un jabón o una barra de aceite de argan. Y después de desmaquillarte te puedes pasar por la piel. Y sobre todo ahora para la época que viene fría de invierno. Para las pieles más secas. Que les gusta utilizar jabón. O que quieran probar utilizar un jabón. Y no les dice que este de argan no tiene parabeno. Y ni silicona ni nada. Se los recomiendo mucho. Mascarilla capilar especial para cuero cabelludo graso. Al igual que en la cara me gusta utilizar muchas mascarillas en el pelo. Sobre todo ahora que estoy en proceso de dejármelo largo. Tengo varias mascarillas capilares en mi baño. En mi mesita. Aquí en el mueble. Muchas. Y quiero irse las enseñando poco a poco. No las quiero así como bombardear tanto. Pero decirles que este ya es el segundo bote de esta que utilizo. Que es la Stylus de Deli Plus. Esta es de la marca Mercadona. Y me ha ayudado muchísimo la atención. Porque es esfoliante. Es decir que tiene unos pequeños gránulos dentro. Entonces tú te pones lo que sería la mascarilla en esta parte de aquí. Cuero cabelludo. Y empiezas a masajear después. Esto se pone después de limpiarte primero con el shampoo. Entonces te masajeas. Y luego yo lo que hago es que de la mitad hacia abajo. Me pongo otro tipo de mascarilla. Más para hidratar. Y me las dejo así como 10-15 minutos. Miren les prometo que el pelo queda sueltísimo. O sea cae. No necesito a veces ni pasarme la plancha. Súper lacio. Súper hidratado de las puntas. Bien limpio de lo que sería el cuero cabelludo. Así que un 10 para esta mascarilla. Que de verdad la descubrí gracias a los potis de Steph. Y bueno le mando un beso si me está viendo. Pero decirles que me encanta. Que esta mascarilla ya es básica para mí. Y la voy a seguir comprando. Bálsamo labial de Carmex. Genial. De verdad. También en supermercado. Bueno cuando fui ahora en mis vacaciones. En un supermercado en México. Vi que tenían este. Que se usa mucho aquí en España. El Carmex. Yo aquí la verdad es que no sé dónde conseguirlo. Pero seguro se consigue. Porque sé de muchas youtubers y bloggers. Aquí españolas que lo usan. Y bueno en cualquier supermercado ahí en México. En serio que estaba la parte de Carmex y Eos. Lo que pasa es que a mí Eos no me gusta. Y está muy muy bien este bálsamo. Hidrata bastante. No es pegajoso. Está muy bien. Lo llevo en el neceser. Y ya saben que me gusta mucho el Blistex. Pero el Blistex es para reparar realmente el labio. No es bálsamo. Pero este Carmex viene muy bien para hidratar. Para ponértelo debajo del labial. Etcétera. Así que un 10 por este producto de supermercado. Bueno chicas y chicos. Espero que no se les haya hecho muy largo el vídeo. Que les haya gustado las recomendaciones. Que haya valido la pena. Que hayan disfrutado este vídeo. Y como ven estoy introduciendo productos de todo tipo. Porque sé que me ven de muchos países. No solamente aquí de España. De las Islas Canarias. Y bueno. Así que voy a intentar hablar de varios tipos de productos. Productos internacionales. Productos locales. Y nada. Si tienen cualquier sugerencia. Petición. Duda. Comentario. Pues me lo pueden dejar por ahí. Y pásense por el canal. Para que vean. Todas las cositas nuevas que va a haber. Que está viendo. Por Instagram. Twitter. Snapchat. Y muchísimas gracias por estar ahí. Un beso. Chao. Chau. 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 Chau.